¿Cómo tocar Eres de Café Tacuba en la batería? Para aprender a tocar esta canción necesitamos dominar Tres ritmos y cuatro fills básicos En total tendríamos siete ejercicios que vamos a estudiar de forma separada Su tarea o su trabajo será unir todos estos patrones para poder tocar la canción de forma completa ¡Comencemos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.